El Festival de Reynado Nacional de Arroz, el señor Joropo, Dona Regenis Sánchez. El Festival de Reynado Nacional de Arroz, el señor Joropo, Dona Regenis Sánchez. El Festival de Reynado Nacional de Arroz, el señor Joropo, Dona Regenis Sánchez. El Festival de Reynado Nacional de Arroz, el señor Joropo, Dona Regenis Sánchez. El Festival de Reynado Nacional de Arroz, el señor Joropo, Dona Regenis Sánchez. El Festival de Reynado Nacional de Arroz, el señor Joropo, Dona Regenis Sánchez. El Festival de Reynado Nacional de Arroz, el señor Joropo, Dona Regenis Sánchez. El Festival de Reynado Nacional de Arroz, el señor Joropo, Dona Regenis Sánchez. El Festival de Reynado Nacional de Arroz, el señor Joropo, Dona Regenis Sánchez. El Festival de Reynado Nacional de Arroz, el señor Joropo, Dona Regenis Sánchez. El Festival de Reynado Nacional de Arroz, el señor Joropo, Dona Regenis Sánchez. El Festival de Reynado Nacional de Arroz, el señor Joropo, Dona Regenis Sánchez. El Festival de Reynado Nacional de Arroz, el señor Joropo, Dona Regenis Sánchez. Si tu magia está de bonza, hace falta de salón, con 32 kilos de plata, habita y con ese tarro, se va a ser puente, lo brinco, llena de morción, yo saliera en España y le brinco, mi plebón. ¡Suscríbete al canal! La impresión de un pueblo es voz engrevió, que dio todo el carácter. Desde el santo hacia el timotismo, no es nuestra nación, soñado como lo pasareo, aprovecho la ocasión, para gritar por ustedes, que me transmite emoción, que hacemos remuestra sangre y acceder al corazón, ustedes mi propia existencia, porque un corazón soy tu sol. Tengo esencia de cantor, y aunque no soy presumido, y de especial, no digo un canto para el amor, yo le he cantado al dolor, yo le he cantado a la guerra, yo le he cantado a mi fiesta, y a los niños inocentes, yo le he cantado a mi gente, como cada mis sentimientos, porque vive para el aliento, canto con el corazón. Siempre canto en altavoz, porque bajito no me hallo, canto a montar a caballo, porque mi canto es eterno, canto si bien en el infierno, para que almoce el sol, me canto con mil amores, cuando estoy empacatado, y si estoy enamorado, me acomodito en un grito, porque alguien canta bajito, no escucha tu propio canto. ¡Chau, chau! ¡Gracias a la derecha! ¡Calope! ¡F素 de crew! Por donde quiera que paso voy degradando mis sueños Porque yo no soy mi dueño, su rap me estamos doñando Con tus puertas vamos llegando, en el rumbo del pensamiento Yo canto alegre el contexto, con mi cosa mensajera Y que salga cuando esperas, lo mejor es el sentimiento Canto libre, sopariento, yo canto en cualquier camino Yo me canto libre, si me canto al vagabundo Parte mi canto rabundo, abre bella lo que sea Y mi voz no titubea, si a vos no te cobrinato Un canto se vuelve a marco, porque no tengo piedad Mi canto no es caridad, mi canto no es caridad Mi canto no es caridad, mi canto no es vela Y si el que no pone escuela, mi toca tregua de Dios Ahora canto, yo soy vocrecio de Venezuela Muchísimas gracias 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 Soy patroa, la justa, la loba ni de verte Soy alegre y consecuente con todas mis amistades Yo no tendré mil bondades ni tampoco mi defecto Soy un guerrero en completo, yo como lo hizo antes Cabal de monja, amante, sin copia, sin tortura Yo soy la amistadilla, por eso mi fe se clama Mi tierra, yo soy quien quiera más, yo en fin, yo soy merecido Vamos a ver como sale Retiro Nueve Lejante el variante Trabala, la iguala, la iguala, la bien del moro Para seguirle cantando y complacer a una dana Que me está solicitando Pa' que improvise un poquito No, no soy poparono porque me gusta cantar El papeño y palma palco Y si me lo solicitan, creo que yo me emparrando Me gusta cantar al ingreso Y luego de vez en cuando Yo le quiero dar la gracia Hasta porque está escuchando, le trajo un morocorrezo Porque me estaba llevando otra vez a mi la ley Y yo quiero decirle algo, si quería que mi planizada Un poquito aportó lo hago Y no estoy diciendo pleno, pero siempre me emparrando Cayendo al morocorrezo, aquel que lo esté escuchando Y me acompaña el artista, el disco es el que está tocando Y yo estoy en agua azul, donde estoy embarazado Me dieron veinte minutos para que fuera cantando Tenía que cantar cinco temas, creo que ya me estoy pasando Creo que ya me estoy pasando, el tiempo se terminó Esto ya se está acabando, porque viene igual que sirva Aquel que viene cantando, viene el cholo Valderrama Y otros que están esperando, yo me agarro el limpiacito Para írtelo llevando, y esos de paraguas azul No me estaban invitando, pero vino este señor Y me fue patrocinando, porque es esa gran verdad Que le estoy manifestando Que yo estoy manifestando, yo ya estoy dando más Un año porque vine parrandeando Hoy me vine en un avión, mañana me voy lanzando Porque voy pa' Panamá, donde voy a ir cantando Pero me quedo esta fiesta, para seguirme llevando Y me voy a estar soñando, yo quiero decirle algo Yo no manejo el avión, para irme traigo yazo Para irme traigo yazo Cuando yo vine para esta fiesta, y vosotros me invitaron Y donde esté el chico, donde está, que no lo hallo Será que se lo llevaron, para irme decirle algo Y quería que improvisara, claro que así yo lo hago Yo no canto, yo no grito, solo estoy solicitando Agua azul, peguen un grito, cabrón, que yo estoy cantando Pero es que me parrande, lo estaban solicitando Y yo me voy por aquí, porque me están escuchando Y yo pa' publicidad, yo quiero decirle algo Póngase mi compañero, pa' que vayas me escuchando Ese bendito bombillo, claro me está encanguilando Y yo no puedo mirar, a lo que están ahí sentados Y si yo pudiera ir, para irme lo bajando Dígame que es lo que quiere, vayas me manifestando Pero peguen un grito, porque yo voy escuchando Yo previso por dones, que ahora es que yo estoy llegando Ahora es que ven para ti, para seguirle cantando Parientico, parienticio, pues sí dándselo llamando Que yo vine en Papua azul, y yo no me estoy quemando Lo que están del otro no, yo quiero verlos gritando Que levanten esos ponchos, vayanse manifestando Y si no escuchan compadre, te vamos solicitando Y la gente de aquí, yo quiero decirle algo Yo quiero decirle, anda parientico, parientico También lo voy saludando Pero esta fiesta, mi amigo, pues no se está terminando Si vamos con el poroto, para que sigan corrompeando Cuando voten en la pista, yo quiero oírlo gritando Lo que pasa es que aún no tiene caramado Bueno, ¿qué hace? Si me lanzo, para que ya me caiga Salud, parientico Están esperando a ver qué más puedo decir, ¿no? Salud, parientico Salud, parientico Pela y gala y comió que no se preocupe Cada que día que ha brotado el joroso compañero Ahora que estoy comenzando Puedo cantar por la noche y seguir improvisando Y me cerro en la parranda De todo el que está escuchando Pero le dije una cosa, yo quiero seguir bailando ¿Dónde están los bailadores? Que no los veo zapatando Solo me ha pegado un grito Dígame qué está pasando Para usted mi bella dama Claro, la voy saludando Para todas las mujeres Váyanse manifestando Yo quiero oír un grito Para ver qué está mandando Mujeres, yo no los oído ¿Qué será que está pasando? Debe ser que compañero A mí te lo está llevando Bueno, que los caballeros se vayan manifestando Porque esto no se termina Apenas están comenzando Apenas están comenzando A las diez de la mañana nos estamos respirando Si acaso mi compañero Pues nos vamos acercando Venimos por la parranda Y no se va terminando Si hay que cambiar ese vuelo Pues que se vaya llevando Que si a la España vengan Pues se queden esperando Porque ya estoy en Colombia Porque estoy embasado Porque me gusta cantar Que se ha venido a mis palmos Y el que no me conocía Ya yo me he presentado Sé que hay muchos de mis amigos Que se habían manifestado Que querían que yo cantara Que me fue improvisando Que me he cantado un poquito Y a mí se lo voy dejando Pero de todas maneras Todos nos esparrandamos Pero tengo que terminar El tiempo se está acabando El tiempo se está acabando Para que me da un papel Para que lo vaya nombrando Que no tiene propaganda Pues no estoy promocionando Que sea donde que me dio Así se lo voy llevando Algo se entiende hoy A quien se viene llegando Que lo dije Que compañero claro Que lo voy nombrando Diputado al Barracil Así se lo voy nombrando Me dijeron que lo nombres claro Que lo voy nombrando Pero también yo no sé A todo el que está llevando Yo lo sirvo para político Porque nunca me ha gustado Me echaron de Venezuela Porque yo no estaba aliado Porque yo no estaba aliado Ocho años en Panamá Y me vienen afilados Porque cuando estoy bonito Que yo se queda afilando Y yo me quedé en Colombia Donde estaré parreciando Me quitaron una patria Pero ya me regalaron Y me quedé en esta tierra Para seguirle cantando Para seguirle cantando Señores yo me despido Porque estoy finalizando Porque si me dan la fuerza Ahora lo que sigo cantando A todita la mañana Pues me quedo improvisando Señores con mucho gusto La raza yo le voy dando Al alcalde compañero Me estaba contratando Al arquitecto también Que se me ha tofinado Y a todita la presente Saben que se te ha llevado No preocupo a su padrero Yo le voy a decir algo Yo no tomo Yo no jugo Pero si estoy palanteando Pero si estoy palanteando Pónganse a usted Por si pa' que sigamos cantando Pa' que sigamos cantando Señores como les dije Ya que estoy finalizando El que no me conocía Ya lo viene presentado Me llaman Argeny Sánchez Si orgullo no estoy delgado Pero a lo que más me arrastre En Colombia estoy cansado Muchísimas gracias No, 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 no ¡Fel aplauso!